Sergio, vamos a dejar algo muy en claro. El transporte de cargas, ya sea a nivel nacional o internacional, no está paralizado, no está suspendido, no está modificado. Lo que sí hay que aclarar en este punto es que los choferes y todo el personal que trabaja en el transporte de carga tiene que cumplir con los requisitos que establece el Ministerio de Salud. Ya sea, por un lado, no puede haber ningún chofer ni ningún trabajador que haya estado en los países sindicados como... A ver, de coronavirus grave. Hoy en día se extiende eso también al vínculo con Brasil, con Chile y con Latinoamérica. Tampoco puede haber un chofer o un trabajador de transporte de carga que esté con los síntomas, estornudando, con fiebre, ojos hinchados, tiene que irse a la casa. Y por último, tampoco ningún trabajador de transporte de cargas puede trabajar si estuvo en contacto con alguna persona que vino de viaje o que tiene algún síntoma relacionado con el coronavirus. Gonzalo, digamos, el día jueves, a partir del día jueves, que es pasado mañana, ¿no? Mañana miércoles, pasado mañana, no puede ir nadie parado. ¿Está bien? Este es el mensaje. Ahora, las personas que tengan que ir a trabajar por distintas circunstancias, que no estén impedidos, de acuerdo a lo que ha establecido el gobierno del presidente Alberto Fernández, que tiene que salir con mucho tiempo antes, porque imaginate que si tenemos la misma cantidad de servicios, no es que aparecen más cantidad de trenes y más cantidad de servicios, ¿no? Y van a tener que esperar mucho tiempo las estaciones, hay que tener en cuenta eso también. El ministro lo que dijo es que van a aumentar la frecuencia, por un lado, y también consideran que, habiendo decretado prácticamente un asueto total para los trabajadores del Estado, ¿no? Tal como lo explicamos, ¿no? Con las licencias para los mayores de 60 y también para los que tienen hijos, para las embarazadas, esto va a achicar mucho el tamaño, la cantidad de gente que viaja en transporte público. Y por otra parte, van a tratar de que haya más frecuencia, como vos decís, para que no haya gente esperando demasiado tiempo. Vamos a dibujar un poco cuál va a ser la escena en una estación de tren. Vos sos de Lomas de Zamora, ponele que estás parado en el andén de Lomas. Aparece un tren, el tren viene con X cantidad de gente, que ya pasó por Temperley, por Adrogué, por Bursaco, por Long Jams, por Alejandro Corp. Bueno, fantástico. Si en ese tren no hay espacio, no sube nadie. No puede subir. Si quiere subir alguien, habrá un empleado de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para marcar eso. Bien. La empresa privada de concesión de un transporte público tiene la obligación de poner personal de seguridad privado para que eso no ocurra. Si ocurre, la empresa va a ser multada de manera muy grave. Es un dato fundamental, Sergio, a tener en cuenta. Nadie puede viajar parado desde el jueves a las cero. ¿Hasta qué hora? ¿Desde el jueves hasta qué hora? ¿Desde el jueves, perdón, hasta qué día? Hasta el 31 de marzo completo. Como en las dos semanas de... Hasta que termine el mes de marzo. Sin clase, está bien. Exactamente. Distinto el caso del transporte de larga distancia que no arranca la medida el jueves. Arranca a las cero horas del viernes o a la medianoche del jueves, como más te guste. Apenas empieza el día viernes, transporte cancelado de larga distancia hasta el miércoles de manera completa. Acá estamos viendo, por ejemplo, el Roca. Esto es en Montegrande, ¿no? Vemos una enorme... Ayer mismo, esto fue en Montegrande, una enorme cantidad de gente. O sea, evidentemente, esto no va a existir. Es decir, la gente va a estar... Algunos van a bajar y si hay algún lugar libre, ahí... O sea, todo va a ser mucho más lento. Todo se va a demorar, evidentemente, porque todo esto va a llevar un tiempo. Entonces, la gente va a tener... Algunos que bajan, dejan asientos libres y puede entrar la otra persona. Tiene que estar ordenado esto, ¿no? Porque viste que después se amontonan y empiezan los empujones porque uno se quiere sentar, porque uno quiere llegar tarde y demás, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. A ver, Gonzalo, ¿qué pasa con los colectivos? Y con los subtes. Sí, los colectivos igual. Igual, Sergio Bávar, empleados de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en todas las paradas de colectivo. Van a tener que chequear. Y aparte, Sergio, hay algo que tiene que ser muy importante. Y está bueno que usemos la tele, que es un medio, sobre todo Canal 13, visto en toda la República Argentina. Aquel que esté viendo una situación rara, ya sea, por ejemplo, ve a un vecino que viene de viaje y no respeta la cuarentena, ve a un colectivo que va con gente parada, o ve cualquier cosa que viole las normas que el gobierno, el Estado Nacional, está emanando para el resto del país, llama al 134, 134, y denuncia formalmente esto. Porque todo, Sergio, como decimos, incurre en los artículos 202, 205 y 239 del Código Penal. No voy a hacer un choclo de eso, simplemente decirte. El Código Penal es tajante. Cuando el Estado Nacional da una orden, el que no la cumple, tiene prisión de 6 meses a 3 años. Bien, es un buen dato. Cuando el Estado Nacional da una orden y alguien no la cumple, y esto implica contagiar una enfermedad de 3 a 15 años de prisión. Repetí, repetí. Repetí, porque no es broma. De 6 meses a 3 años, dijiste. Hay una orden del Estado Nacional que indica todo lo que estamos hablando ahora. El que no cumple con esa orden, tiene de 6 meses a 3 años de prisión. Y si el no cumplimiento de esa orden tiene como consecuencia la transmisión, en el contagio de una enfermedad, la prisión va de 3 años a 15 años. Insisto, cualquiera lo puede buscar en Internet. Artículos 202, 205, 239 del Código Penal de la República Argentina. El trabajo de Gonzalo Asís, ahí en Casa Gobierno. Gonzalo, vamos a volver con vosotros.